La forma de monocultivo es algo que inició hace mucho tiempo, que no es nuestra, que viene de otros países. Ya se pueden cambiar ese tipo de herencias, ya podemos mejorar esa forma de ver el cultivo, pero también teniendo en cuenta el medio ambiente y teniendo en cuenta algo que es muy hablado ahorita, que es la sostenibilidad. Lo que hay que buscar es cómo retornar a ese equilibrio social. Siempre tuvo una afinidad hacia el campo, la naturaleza y los animales. En la finca de sus abuelos, en Tuluá, vivió una infancia muy ligada a la agricultura. Yo tengo que decir que yo me siento bien orgulloso de mi familia. Gracias a la influencia de su abuelo agricultor, le llenaba una bolsa de sapos que él llevaba para arriba y para abajo por toda la casa ante el terror de su mamá. ¿Usted qué cree que está haciendo? No, señor. Pero la vida lo fue llevando por otros rumbos. Primero a un colegio de bachillerato técnico en el que nunca pudo acoplarse. ¿Pero por qué no te regresa para tu tierra? Sí, por favor, prométemelo. Luego apresar el servicio militar en la policía. Ya está para chula y para peluquería, después hablamos de eso, acompañada de esta feta o reunir el personal. Justamente cuando estaba en esas, cumpliendo órdenes y sin pensar mucho, decidió volver a sus orígenes y estudiar biología para convertirse en el único de la familia que siguió el camino trazado por su abuelo. Mi nombre es Leonardo Rivera. Actualmente laboro para el Centro de Investigación de la Caña de Azúcar, Zenicaña. Trabajo como entomólogo. Actualmente desarrollamos un proyecto en el que estamos buscando que los agricultores sostengan más diversidad asociada al cultivo de la caña de azúcar. El tema es cómo se maneja el cultivo y lo que estamos haciendo es buscando que esa mirada del cultivo sea un poco más amigable con el medio ambiente. Todo lo que nosotros llamamos nuestra ciencia occidental tiene que ver con la observación. Y la observación tiene que ver con llegar a características que están más allá de la sola mirada. Aunque tú tengas un dato, tu sensación es otra y a veces esas sensaciones cuando se comparten son importantes porque dan otra mirada y además ayudan a discutir eso que uno está encontrando en campo. Cuando yo inicié con la caña, recuerdo mucho la sensación de tocar mucho, de manipularla, porque ya conocía la caña. No tenía conocimiento de que existían tantas variedades, tantas. Ver las diferencias en color, en textura, en que algunas tienen más pelusa, menos pelusa. Las hojas se caen, no se caen. Todo eso fue un conocimiento interesante. Aquí en estos 37 años de haber trabajado aquí en Zenicaña, realmente esto fue como una escuela. Realmente uno se da cuenta que en la ciencia no hay solo un camino y se necesita del apoyo de todos. En la ciencia somos equipo. Yo cuando entré aquí a Zenicaña tenía 23 años. Yo desconocía tanto estudio científico que tenía la caña de azúcar. No veía la caña como que fuera una maleza. Y yo fui aprendiendo a conocer ese mundo de los insectos y la relación que ellos tienen con el medio ambiente. Ten, 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 historia de mente que ten, ten, ten. Se ven en todo eso. Eso es un privilegio vivir una… disfrutar esas cosas de esa forma. Lo que cultivaban antiguamente mi familia era café. Tenían el cultivo de café, pero lo tenían mezclado con otras plantas, lo tenían mezclado con zapote, con mango, con guayaba, con maracuyáes. Tenían muchas cosas que eran nativas. Y también me acuerdo de otra escena en donde llegó un presidente que dijo, bienvenidos al futuro. Acaba de ingresar al mundo de los computadores, papito. Acabamos de ingresar. Porque entonces esos cultivos se acabaron porque, porque pues ya no eran rentables acá. Entonces ya lo empezaron a traer de afuera y entonces fue cambiando el trabajo. Aquí ya todo se volvió caña, todo se volvió monocultivo. Yo, yo me acuerdo de niño con mi abuelo. Se hacía la cosecha. La requisa es que se busca lo que queda después de la cosecha. Sí. Y uno de eso iba y lo vendía y yo creo que se lo vendía a mi abuelo. Uy, chino. Usted sí salió muy avispado. Mi abuelo me lo pagaba. Pues era como su forma de él, como incentivar esa, esa relación con el campo, con el agro. Pero era una actividad muy autóctona, muy, muy natural, ¿no? Yo todo lo que recuerdo de mi abuelo, básicamente lo he conocido ahorita como prácticas agroecológicas. Lo que hacían antes nuestros ancestros eran prácticas que ahorita se recuperan. Se busca cómo retornar a ciertas características de esas prácticas porque eran muy, muy favorables para el ecosistema. Sí. No. No. Se encuentran las imágenes. No, no. No, no, no. No, es un ácido de la música. Sí. No, no. Es cambiar el mundo, actores del suceso, el trabajo en conjunto Conocimientos adquiridos de pueblos ancestrales Es el propósito de este viaje Agradecidos con el territorio Nuestras acciones impulsan su desarrollo Que su riqueza fluya como el arroyo Y su guardián es el propio territorio Historias de mentes Historias de mentes Observar con otros ojos Ojos viejos Ojos sabios que vienen descifran los secretos de este valle desde hace milenios Gracias a su ancestro campesino Leonardo sabe muy bien que el método científico occidental se nutre de este otro método Refinado por la paciencia de hombres y mujeres que tejieron el manto de la vida en este sitio Mucho tiempo antes de la llegada del monocultivo Realmente el método científico es la ciencia occidental Es una serie de pasos para llegar a una gran conclusión De una forma verificable De una forma que uno pueda comparar luego De una forma en la que uno pueda estar muy seguro de ese resultado Lo que ha pasado en mi vida es que me he dado cuenta de que hay otras cosas La ciencia nuestra es como una ciencia que ve las cosas y las trata de comprobar Pero las ciencias orientales, las tradicionales, las antiguas Y muchas ciencias de nuestros indígenas, de culturas ancestrales eran internas Entonces ellos a través del conocimiento interno trataban de llegar a conclusiones Y uno no puede decir que ninguno esté mal ni bien Simplemente que hay una diversidad de formas de llegar al conocimiento Que se ponga así tanta trascendental Bueno, pues esa especie que estábamos identificando Que pensábamos que era tricograma galoi Resultó siendo una variación morfológica de tricograma icigo Ah, no me digas Sí, estas son las antiguas de las cuatro morfoespecies La que pensamos que podría ser tricograma galoi Es porque en esta estructura que se llama la lámina dorsal Que se extendía más abajo de estas estructuras de las bolselas Tenemos bastante diversidad, hay variabilidad, incluso mirada de tamaños Eso está indicando también que hay funciones diferentes Que hay plantas diferentes por polinizar Y ese color metalizado, muy linda Sí, eso es muy lindo Esos agricultores que están en esa zona Inicien, si no tienen ya, unas prácticas en cuanto a la sostenibilidad ambiental Y que paulatinamente también se den cuenta de que hay unos beneficios De esa sostenibilidad ambiental Es decir, que puedan asociar vegetación natural a su cultivo Hay mucha gente que ya está convencida de esto Pero hay otros que necesitan todavía las pruebas Realmente la ciencia yo ya no la veo como algo independiente De pronto uno inicia sus investigaciones Y tienes una idea y crees que esa idea la vas a desarrollar Y que vas a buscar quien te dé ciertos apoyos Actualmente yo creo que no es posible llegar a los productos sin un equipo Realmente el hecho de que yo esté aquí haciendo algo Es porque hay un grupo muy grande de gente que está en eso mismo Algo que me ha sorprendido de mi contacto con ustedes Es esa capacidad de dar soluciones Y yo le agradezco mucho Realmente a veces soluciones que han sido más efectivas Que de otros investigadores que tienen mucha formación Es que realmente uno se da cuenta Que en la ciencia no hay solo un camino Y se necesita del apoyo de todos En la ciencia somos equipo Leonardo da Vinci era el máximo Pero resulta que en la época de da Vinci Ya había escritura Y ya se condensaba la información en textos Y Leonardo da Vinci hizo también una condensación de cosas Y mejoró algunas ideas Y eso es parte de lo que vemos de él Qué interesante Y a ti te va a tocar hacer lo mismo Si quieres salir adelante, ¿no? Además de que él era un gran observador Un gran científico Pero él también muestra ese tema De el trabajo en equipo De las investigaciones que se pueden nutrir conjuntamente Y eso de los escalones Y eso es parte de él No hay destinos Bueno, pues sí Estamos haciendo antes banging Aquí La Nima Y ?" Restauración ecológica es recuperar las condiciones de un ecosistema lo más cercano a los ecosistemas originales que existían. Arriba tenemos la especie de Telkin licus y esta especie la encontramos en el Meta. Y en el resto del país, en Caldas, encontramos Telkin actimius, en Palmira y en Buenaventura. Hay una gran diversidad de Telkin en el país. La alta diversidad genera un equilibrio ecosistémico y ese equilibrio hace que esta especie, que es plaga en otros sitios, aquí no sea plaga. A través de la conservación de la vegetación que se encuentra bordeando las cuencas de los ríos, de las riberas, incluso pequeñas cuencas de acequias, canales, sanjones, que se encuentran en este valle geográfico y que están vinculadas a caña de azúcar, a través de la conservación de esa vegetación que acompaña esas cuencas, también sostener servicios ecosistémicos como controladores biológicos. Estamos hipotetizando de la diversidad que tenemos en el Pacífico colombiano. Y como vos venís de otra región, ¿vos qué has encontrado? Por ejemplo, ahí tenemos varios escarabajos, ahí tenemos cosas. ¿Vos qué has visto en cuanto a diversidad nuestra de lo que has trabajado acá en Cenicaña? Pues yo he visto que muchos del manejo de plagas que se hace es básicamente con control biológico. No se utilizan insecticidas, lo cual es súper bueno para eso. Hay unos controladores naturales que actúan en plagas como diatrea. Entonces, por ejemplo, tenemos estas avispas que se encargan de depredar larvas de algunas mariposas, lepidópteros. Obviamente, la base del ecosistema son las plantas. Entonces, lo que se busca es recuperar las coberturas vegetales o los sitios en los que se encontraban ciertas especies de otro tipo, los artrópodos, los mamíferos, todos los tipos de animales que se asocian a esa vegetación. Esto se le llama control biológico por conservación. Tú conservas y también tienes un beneficio que es disminución de plagas. ¡Suscríbete al canal! Nos abastece culturalmente, nos proporciona alimento y nos entrega agua pura de su vientre. Nos da calor cuando hay frío y en las noches frías nos mantiene el cuerpo caliente. Protégela, es poco pa' lo que nos da y ramas pa' cada enfermedad no suple la necesidad. Al polvo vienes y al polvo volverás pues respeta esa semilla que te dio madre tierra en la eternidad. Historias de mentes. Historias de mentes. Mamíferos curiosos. Pulgar oponible. Bajar de los árboles. Subir a la luna. Conquistar las profundidades oceánicas. Manipular semillas. Clonar vidas. Los seres humanos descifraron la escritura divina del ADN y desentrañaron los secretos de los dioses que ellos mismos inventaron. Gracias al empeño con el que se ha hecho una y otra vez las mismas preguntas. En general, nosotros como seres humanos siempre nos vamos a hacer preguntas. Esa tendencia curiosa del ser humano de ver qué ocurre, de plantearse una pregunta, eso es innato en nosotros. Míralas aquí. Míralas. Ellas fabrican una miel muy rica. A mí sí me gusta. ¿A ti te gusta la miel? La miel. Ah, yo te... Como una oveja. La de las abejas. Es que estas también son abejas. Si quisieras estudiar estas abejas, lo primero que hay que hacer... ¿Quieres que te diga? Hay que mirarlas. Es lo primero. Observarlas. Cuando uno las observa, después ya puede tener una pregunta. Hay que mirarlas. Sí, hay que primero mirarlas. Entonces, básicamente, la ciencia es innata en el ser humano. ¿Cómo la lleves? Ya eso es el tema. Ese planteamiento de hipótesis que vienen detrás de una pregunta y que te llevan a ver cómo evolucionas esa hipótesis para llevarla a una respuesta, a una conclusión. Yo creo que eso es un planteamiento que uno todo el tiempo se está haciendo. Lo que más me ha gustado es el tema del trabajo en campo. Cuando salgo a campo y cuando tengo que tener contacto con la gente del campo. Yo creo que ahí es donde la investigación para mí cobra vida de alguien que solo analiza, por ejemplo, o solo estudia. Eso es importante. Eso es totalmente crucial para tener datos, para poder lograr otras cosas. Nosotros vemos que, por ejemplo, al drenar, recuperamos otra vez el agua y necesitamos cada vez menos agua y ya estamos viendo los frutos. Por ejemplo, el ingenio se dio cuenta que los jugos que salían de la caña estaban en un estado de pureza que era mayor que el que se considera normal en el Valle del Cauca. Pero en lo personal a mí me gusta la vinculación con la persona en el campo, traducir lo que se hace en ciencia hacia el campo. De pronto algo que no entiendo, algo que quiero saber cómo hacer o cómo hacerlo mejor, lo he encontrado, las respuestas las he encontrado en la gente del campo, en un campesino. De pronto, recuerdo, sí, en zona cafetera, la gente con su cigarrillo, con su taza de café, con panela, con su forma amable de atender. De pronto darme mucho más que una persona académica con sus estudios. El hecho de usted tener o no academia no necesariamente implica que usted tenga un conocimiento o pueda llegar a un conocimiento que a pesar de que usted tenía solo una parte de su bachillerato era muy diestro con cosas. O sea, ya tenía un conocimiento por su vida, por cómo lo había llevado su vida. Pues yo lo que le aprendí, es decir, yo no era consciente de eso, pero es que la mejor manera de aprender, uno con el tiempo descubre que uno aprende haciendo. Estas nuevas ciencias, por ejemplo, la agroecología, da mucho, mucho énfasis al conocimiento que tiene el agricultor tradicional. ¡Qué verdad que sí! Esto que estamos hablando aquí con Orlando, con usted, yo he tenido la oportunidad de hablarlo con mi esposa, con mis hijos. Y ellos tienen esa conciencia. Es más, mi hija dice, si tú algún día te resulta un trabajo en un campo, me dices, yo me compro unas botas, yo te acompaño y esas cosas. Y yo quiero aprender, yo quiero aprender. ¿Qué tal que a usted le aparezca un proyecto bien y me diga, vea, vamos y listo, le hacemos. Realmente la ciencia está al beneficio de las sociedades, tanto al beneficio del ser humano, como de nuestro entorno, de todos los seres que nos acompañan en este planeta. Con el profesor Leonardo Rivera, pues, ha sido una relación muy bonita, porque aparte de trabajo, hemos podido hablar también de otras cosas, de la vida. Y lo involucra uno a aprender. Hicimos un buen equipo, un gran equipo. Mi sueño, pues, yo diría que es lograr que con esta investigación que estamos realizando podamos hacer un cambio real. Que no se quede solo en palabras, que no se quede solo en algo que se vea bonito, que académicamente o que científicamente nos posicione, sino que quede en algo que realmente cambie conciencias. Para mi hija, yo creo que eso sería lo más importante. Más que estudie algo importantísimo y que gane mucho dinero, yo creo que yo quiero que ella, quiero dejarle un poquito de conciencia para su vida. Conciencia de entorno, conciencia de su existencia, de qué herramientas puede tener para la convivencia, tanto por ella como por las personas que se asocien a ella en su crecimiento, durante su vida. Y yo creo que el legado es que, de pronto, tratemos de asumir la vida pensando en que tenemos un entorno, que no estamos solos aquí los humanos, sino que nos podamos relacionar bien con este entorno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!